Guadalajara, una de las ciudades más grandes de México, para ser exactos, la segunda más grande, y sin duda, en mi opinión, una de las más bonitas. Guadalajara es la capital del estado de Jalisco y también conocida como la Cuna Tapatía, hogar del mariachi y del tequila. El día de hoy me los llevaré a conocer, no hay imperdibles que tienen que visitar, sí o sí, si vienen a Guadalajara. Y el primer lugar que te recomiendo visitar es la Glorieta Minerva, donde encontrarás las letras de Guadalajara y podrás tomarte unas increíbles fotos. La Glorieta Minerva, o también conocida como la Rotonda Minerva, es un monumento representativo de la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. La fuente tiene como elemento central una estatua de la diosa romana Minerva. Chicos, y otro de los lugares que les recomiendo visitar aquí en Guadalajara son los famosos Arcos de Zapopan. Estos arcos son uno de los lugares más fotografiables de aquí de Guadalajara, así que muy recomendable venir a visitarlos. Cabe recalcar que estos arcos los puedes encontrar aproximadamente a 100 metros de la Rotonda Minerva, o también conocida como la Glorieta Minerva, así que no hay pretexto para venir a visitarlos, están muy fotografiales y muy bonitos. Como dato curioso, los arcos de Zapopan se encuentran justo en el corazón de la ciudad. Esta estructura de aproximadamente 20 metros de altura está decorada con diversos detalles que representan muy bien a México y sus creencias. Cabe resaltar que la estructura fue diseñada por el arquitecto Guillermo González Ibarra, que junto a su esposa se propusieron hacer un monumento que se volviera icónico en la zona, y pudiera resumir a los visitantes el folclor mexicano. Otro de los lugares que les quiero recomendar visitar aquí en Guadalajara es el Templo Expiatorio de Guadalajara, o también conocido como la Basílica del Santo Sacramento. La Basílica del Santísimo Sacramento, o también conocido como el Templo Expiatorio de Guadalajara, es un templo católico dedicado al Santísimo Sacramento, y como su nombre lo indica, ubicado en Guadalajara, Jalisco. El Templo Expiatorio de Santísimo Sacramento es una impresionante estructura de piedra de cantera, tallada a mano con hermosos vitrales y un estilo gótico. Cabe mencionar que este templo es de estilo neogótico y considerado la máxima obra en su estilo en México. Su construcción comenzó el 15 de agosto de 1897 y terminó 75 años después, en 1972. Justamente al salir de este templo encontrarás una fuente donde tendrás una panorámica muy muy bonita del mismo templo. Y alrededor de esta fuente encontrarás una plaza donde los días domingos se ponen muchos puestos a vender muchos antojitos mexicanos. Está excelente para ir a pasar la tarde en esta plaza. Y ya, si tienes suerte, podrás ver alguno de los shows que hacen los mariachis en esta plaza. Este es uno de los primeros lugares que quiero que visiten sí o sí, que tienen que visitar si andan aquí en Guadalajara, es la Catedral. Está en pleno centro y de verdad es una chulada, chulada de iglesia. La Catedral Metropolitana de Guadalajara, o también conocida como la Basílica de Asunción de María Santísima, es un bello recinto religioso que se encuentra en el centro histórico de la capital de Jalisco. La Catedral de Guadalajara es uno de los edificios más simbólicos de Guadalajara, un edificio icónico que distingue a la Perla Tapatía de otras ciudades en México. Esta imponente y bella catedral se ubica en el centro histórico de Guadalajara. Se ha convertido en uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad. Además, como dato curioso, es la sede de la arquidiócesis de Guadalajara y también es uno de los edificios más representativos de la ciudad. Su construcción inició en 1561 por orden del rey Felipe II de España. Actualmente, la forma de las torres de la catedral se han convertido en un símbolo de esta ciudad. Mezcla influencias góticas, barrocas, moriscas y neoclásicas en su combinación. La catedral no exenta de gracia y muchísimo ritmo. Uno de los lugares que también tienen que visitar aquí en Guadalajara es la Rotonda de los Jóvenes Ilustres. Esta se encuentra ubicada aproximadamente a 50 metros de la catedral. Incluso aquí a sus espaldas tenemos lo que es la catedral. Así que, de verdad, no van a tener pierde y esta rotonda es un lugar muy, muy, pero muy fotografiable. De verdad, está increíble. Vénganse a tomar muchísimas fotos aquí. Se los recomiendo. La Rotonda de los Jalicienses Ilustres es un monumento tapatío ubicado en el corazón del Centro Histórico de Guadalajara, justo al lado de la Catedral Metropolitana. La rotonda se caracteriza por ser un gran anillo de piedra sostenido por 17 columnas. En su interior hay 98 urnas en donde yacen los restos de los hombres ilustres de Jalisco, aquellos que dejaron su huella y un gran legado en la historia de la perla tapatía. Y uno de los restos más conocidos que yacen en esta rotonda son los de José Clemente Orozco, fue un pintor que formó parte de la generación del muralismo mexicano, que junto con Diego Rivera y David Alfaro, se convirtió en una referencia fundamental de este movimiento y el arte latinoamericano. Y uno de los lugares que también les recomiendo mucho visitar es el Teatro de Goyado. Este teatro es una preciosura, es inclusive también es un museo, los precios rondan, por aquí se los voy a estar dejando, y pueden entrar a ver los diferentes murales que existen en este bonito teatro. También aquí se llevan a cabo algunas presentaciones y demás. El Teatro de Goyado, o también conocido como Teatro Santos de Goyado, es un edificio de mediados del siglo XIX ubicado en la ciudad mexicana de Guadalajara. Este teatro toma su nombre en honor al gobernador general Santos de Goyado. Se renombró como Teatro de Goyado a manera de conmemoración. Como su nombre lo indica, este teatro es escenario habitual de recitales, conciertos, espectáculos de danza clásica y contemporánea. No nos podemos ir sin probar las famosas nieves de la piscita. Hola buenas, ¿qué costa tienen? 45. 45. 40. 40, ¿me da de no? ¿Qué tienen? Vanilla, por favor. ¿Cómo se llaman? Canutos. Canutos. Canutos, ok. ¿Estos días se pone aquí? Sí. Miércoles o jueves no. Miércoles y jueves no, ok. O jueves. O jueves. Se agarra un día. Ah, ok. Cualquiera de esos haciéndolo. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene ya vendiendo aquí en la plaza? 22 años. 22 años, ok. Lleva muchísimo. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, pues si gustan, aquí pueden encontrar a Don Carlos. A un costado del Teatro de Goyado pueden comprarse estos lapicitos que yo había escuchado que les llamaban así. O también nieves de cubo. Pero no recuerdo exactamente cómo me dijo, pero por ahí les estaré dejando cómo se llaman coloquialmente aquí en Guadalajara. La verdad es la primera vez que voy a probar estas nieves. Ya había escuchado que las vendían y que eran muy populares aquí en Guadalajara, que inclusive en muy pocos lugares de México las encontraban. Más que aquí en Guadalajara, en la cuna Tapatía. Pero, pues la verdad nunca las había probado. Ya he venido en varias ocasiones aquí a Guadalajara, pero es la primera vez que voy a probar una de estas. Ahorita vamos a ir a probar también otro imperdible y otro emblemático, otra emblemática bebida de aquí de Guadalajara, que es el tejuino. Ahorita vamos a pasar por aquí. También ya vengo buscándolo. Y pues vamos a seguir el recorrido. Y uno de los imperdibles que también te recomiendo visitar si estás en Guadalajara es la Fuente de los Niños Traviesos, o también conocida vulgarmente como la Fuente de los Niños Miones. Este monumento fue obra del escultor jalisciense Miguel Miramontes, autor de muchas de las esculturas representativas de la ciudad. Lo irónico y lo gracioso de esta fuente es que solo uno de ellos está orinando, el resto está arrojando líquido por medio de objetos o de alguna otra parte de su cuerpo. Otro imperdible en tu visita a Guadalajara es recorrer la Plaza Tapatía. La Plaza Tapatía abarca un espacio que va desde el Teatro de Goyado hasta el Hospicio Cultural Cabañas. En la parte central de la explanada hay una enorme fuente con el monumento La Inmolación de Quetzalcóatl, escultura formada por cinco piezas de bronce y labradas a mano. Según la leyenda, esta representa el sacrificio de Quetzalcóatl, elevándose de la tierra hacia el infinito para encender el sol y darnos nueva luz. Al recorrer esta plaza podrás encontrar unas fuentes maravillosas y muy muy bonitas donde podrás tomarte fotos increíbles. También a lo largo de esta plaza encontrarás muchísimas tiendas de souvenir donde podrás pasar a llevarte un recuerdito de Guadalajara. Otro obligado de aquí de Guadalajara es el Hospicio Cabañas. Tienen que venir a visitarlo, es un museo increíble que yo en otras ocasiones he tenido la oportunidad de visitarlo. El día de hoy, por desgracia, no lo abren. Por tanto, no les voy a poder mostrar lo que es este museo, pero sí les voy a contar un poquito de qué nos puede aportar este museo y qué podemos ver aquí. El Hospicio Cabañas, también conocido como el Orfanato de San Luis, es un museo ubicado en el barrio de San Juan de Dios, en la ciudad de Guadalajara. Este hospicio se creó a principios del siglo XIX para dispensar cuidados y ofrecer asilo a toda suerte de desemparados, ya fuesen huérfanos, ancianos, discapacitados o inválidos. Este imponente edificio posee una arquitectura de estilo neoclásico. El Hospicio Cabañas es uno de los edificios más significativos y emblemáticos de Jalisco, ya que en él se registraron sucesos políticos y sociales muy importantes. Actualmente, también conocido como el Museo Cabañas, continúa mostrando los murales de José Clemente Orozco en la Capilla Mayor. Además de programar exposiciones de arte moderno y contemporáneo, se realizan actividades de mediación en torno a las exposiciones. Para todo público y para todas edades. Chicos, pues ahora sí vamos a probar lo que es el Tejuino. Voy a ir primero a grabar, pero ahora sí ya hace un poquito de sed y pues vamos a probar este Tejuino. Igual vamos a preguntar de qué está hecho. Ya he tenido la oportunidad de probarlo. La verdad que está muy, muy bueno. Siempre que vengo a Guadalajara, vengo por uno y la verdad no me canso. Está muy rico. El Tejuino es una bebida típica de Guadalajara. Está hecha de piloncillo, azúcar, masa. Se prepara con sal, limón y nieve de limón, que es el toque final. Más o menos, ¿con cómo los encuentran? Pues aquí en el centro somos casi los Tejuineros. El Tejuineros, ¿y todas las sedes son casi de sed? De aquí hacia arriba. De aquí hacia arriba, ok. ¿Frente al Hospicio Cabañas? Sí, en el Hospicio Cabañas nosotros siempre nos ubicamos aquí en las fuentes. Más o menos, ¿desde qué hora están acá? Desde las 10 de la mañana a 15 para las 7. Ok, perfecto. Bueno, pues aquí los encuentran casi enfrente del Hospicio Cabañas y frente a la Plaza Otapatía. Así que bueno, por aquí se pueden venir a tomar este Tejuino que es típico de Guadalajara. Chicos, y llegó la hora de despedirnos. Estos fueron los 9 imperdibles que tienen que visitar sí o sí en su visita a Guadalajara. Así que, ¡vámonos a viajar! Y recuerda, si quieres seguir conociendo muchos más destinos a mi lado, recuerda suscribirte y dejarme una manita arriba, ya que esto me ayuda muchísimo a seguir motivándome y seguir visitando muchos más destinos. ¡Vámonos!